Me Vuelvo al Pueblo despide el año con una muy buena noticia. Nos vemos en enero. Gracias por hacernos un huequito en sus casas y celebrar la Navidad con nosotros. Y además hacerlo como la tradición manda, en familia. Ustedes son nuestra gran familia y con ustedes queremos compartir parte de nuestra historia. Gracias por hacer que Me Vuelvo al Pueblo sea mucho más que un programa. ¡Hola! La de la tele, habla este, habla. Me dice mi marido que no me entiendo con él, aunque con ustedes mismo. ¡Qué prisa nos ha entrado de que nos vea el médico! Es mi mujer, es mi mujer, que se ha bajado para abajo porque prisa ha venido. Ya lo hemos llamado y ha venido sin pensar que prisa ha venido. Si no, no sube. ¡Buenos días! Bueno, ¿de dónde me voy? No, tanta prisa tienes. ¿Cómo te llamas? ¿José Félix puede ser? Sí. ¿Qué tal? Ya claro, te lo han dicho allá arriba. ¿Tienes raíces aquí o no? Sí, mis padres viven aquí y todo. Es que tenéis que sacar a la gente que está en el pueblo. ¿Y dónde están tus padres? Pues estarán en casa. ¿Llámales? Hay madre, que no salen. Que sí. Déjame darle marcha. ¿La tele? Que no, que no hables los telos más como dicen en la tele. ¡Cojona, qué corte! Pues a mí que me han enganchado ahí. María Jesús, ¿qué tal está? Bien. Que yo le veo muy joven. Sí, sí. ¿Para ser su madre? ¿Con cuántos años le tuvo? Uy, con 30. ¿Y dónde habrá más gente? ¿Dónde puedo llamar yo? Pues mira, vete para ahí arriba. Ven. Ahí arriba. Sí. Hay dos vecinas. Porque es que ya de aquí hasta allá no hay nadie. Y ya más, si les dices que salgan, pero que no te vean la cámara, que a lo mejor no quieren salir. Pues qué graciosa. ¿Quién viene? No me di sorzurriagazos que me va a desgraciar la cabeza. Se nos ha escapado. Se nos ha escapado. Vamos a darle un aplauso. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Se me llama Suceso. ¿Qué? ¿Suceso? Sí. Uy, pues casi acabamos de tener un hoy a la puerta. ¿Qué es lo que pasaba ahí fuera? Sentía yo mucho jadeo aquí. Hola, guapetona. Hola, ¿qué tal? Te os veo siempre. Muchas gracias. ¿Nos ve todos los lunes? Todo. Que me da mucha alegría veros. Que soy muy majas. ¿Y usted? Cuídese mucho. Nos dais mucha alegría. Pues nada, sigan el pueblo. Dame un beso. Un cariño. ¿Queréis que llame alguna vecina a ver si se atreve? Venga, venga. Sí, sí. No sé si estarán, ¿eh? Si eres atrevido y te quieres arriesgar. ¿Aquí quién vive? Una señora que se llama Milagro. Vale, a ver. Se estará preparando para ir a misa. Tenemos algo nuevo. ¿Pues dónde vamos ahora? ¿Seguimos? Pero apaga, por favor. Si eres visto, lo conseguirás. ¡Enchúbalo! El del pan. Que ahora sale la vecina, ven. ¡Venga, Modesta! Panadero, te dejamos porque si no, no vendes. Que Modesta se ha asustado un poco, ¿no? Sí, la has asustado. Ahora me has asustado con la cara. Pero está mirando por la ventana, fija. Sí. Vamos a ver a visitar. Venga, vamos para allá. Muy buenos días. Que se nos han escondido las vecinas. Ah, no, tiene que venir a por el par. Venga, ven. Vente pa' acá, vente pa' acá. Ya le cierran la puerta. Venga, no estoy desierto de hielo. Me voy, ¿vale? Bueno, panadero. Eh, ¿cuándo eso? ¿Cuándo no nos vemos? Me enamoré, me enamoré. ¿Y cuándo nos vemos dónde? ¿En la televisión o con ella? No me hagan reír, que no me sale ni la risa. Tú que estás soltero. ¿Estás soltero? Es solterito, mira, a ver. Mira qué cosa bonita. ¿Qué le pasará al panadero para estar soltero? Que tiene tantas que no sabe dónde elegir. Adiós, panadero. Hombre, ¿qué tal estás? Nuestro amigo el frutero. El italiano, el italiano. Que nos volvemos a encontrar, amigo. Ya, ya. ¿Qué tal hemos vendido hoy muchas cerezas, o no? Igual de buenas que las que nos regaló a nosotras. Ah, me voy a regalar unas pocas. Venga, bueno. Qué bien nos pasáis. En otro día os vi el fruto de las dueñas. Sí. Mis caridas amigas. Toma. Para que comáis cerezas. Cógelas que quieras, llévatelas. Yo me voy a coger un puñado. Llévatelas. Buen viaje, ¿eh? Que están igual de ricas que las que nos regaló hace ya tiempo. Hace un año. Os veo todos los días. Os veo cuando salís. Todos los días. Muchas gracias. ¿Y le gusta el programa? Sí. Un beso, maja. Que nos divertís y nos pasamos bien. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, nos pasáis bien. De vos. Le hemos pillado ya, le hemos pillado. Hasta luego. Ahora es verdad, Dios. Y me parece esto. Adiós. La orilla de la mar, no me vengas a buscar, que la noche es muy traidora. Morena. Es mejor de yo. Buenos días. Buenos días. Te hemos conocido, hija. ¿Me han conocido? Sí. Yo he visto que han pasado con el coche muy rápido, pero han dado marcha. Anda, no. No, hemos dicho, digo, pero ¿quién es esta? Tenemos siempre que ponen. Sí, mira. Muchas gracias por vernos. Qué bien, hija. Os vemos todos los días. Pues a ver si salimos en la tele hoy. Y ustedes, ¿qué tal lo pasan en su pueblo? Muy bien, hija. Pero está esto muy aburrido. ¿Quieren cantarme algo? Bueno, te cantaremos cualquiera cosa. Mira, este sabe cantar. Pedando un poquitín de corazón, hija, ahora no puedo. No me puede cantar nada. Cántale algo. Venga. No se esfuerce mucho, ¿vale? Solo un trocito. Tú serás mi compañera porque me llevo tu imagen conmigo y hasta que yo me muera. ¡Qué bonito! Muy bonito. Nosotros más guapos. Muchas gracias, Gregorio. Si no estaría todo el día encantado con vosotras. Gracias. Con esto nos conformamos. Gracias. ¡Suscríbete! Soy un pobre pajarito, soy un pobre presidario que muy pronto ha de volar. Soy un hombre que se mueve porque ya sé que me quieres y estoy loco de verdad. Ese es el que canta ese. ¡Antonio! Y además creo que viene a comprar, ¿eh? Pues sí, aquí viene. ¡Faz la voluntad! ¿Qué tiene mi corazón que no cesa de llorar? Es falta de cariño, también de libertad. No sé por qué motivos ni por qué mirar ni por qué razón. Tengo amores contigo de los besos tuyos de mi corazón. ¡Oye! Antonio, Antonio, espere. No la cantas en una canción, Toñete. Eso. No la cantas en una canción. Negritos, tus ojos negros, tan negros como el olvido, miriante los remedios, estas quitas el sentido. Oye, este señor ha tenido que tener muy buena voz, ¿eh? Le llamaba Molina. ¿De lo bien que canta? Ahora tiene 85 años, voy a atenderle. Perfecto. Vale, vamos. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta luego. ¡Oye, muñete! Cuando te veo entre flores, cuando te veo entre flores, y asomada es su aventura. Son tan lindos tus colores, y tan bonitas tu cara, y oye mi voz, y oye mi voz, y oye mi voz, mi querida. Colombiana, colombiana. Sin palabras. Si vas a Calatayú, pregunta por la Dolores, que una copla la mató, de vergüenza y sin sabores. Di que te lo digo yo, la hija de la Dolores. Ah, pero esto, ay, va, pero si estoy cuando me vea la mujer, la que vamos a armar. ¿Cómo se llama su mujer? Maricarmen. Como mi madre. Vamos a cantarle. Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción, con ella te brindo mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, en mis labios pongo el corazón. ¡Ole! Alegría, alegría, alegría y buen humor, nosotros cuando cantamos nunca preguntamos si está bien o va. Alegría, alegría y alegría. Alegría, sí señor. Me gusta verle alegre. A mí me gusta la alegría. Y a mí también. Hay que estar siempre alegre. Canta y no llores. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran fiel y tolindo los corazones. Bienvenidos al gran concierto de... Y ese toro enamorado de la luna, que abandona toda la luna. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona toda la luna, que abandona toda la luna, que abandona toda la luna. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona toda 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 la luna. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona toda la luna, que abandona toda la luna, que abandona toda la luna. Así se ve ese programa, así se ve. ¿Han visto qué juventud tenemos en el Pablo, eh? ¿Cómo se llama usted? Como mi padre y mi abuelo. Se llama Gabriel. Gabriel. Acertado, acertado. ¡No me lo creo! ¡Os he pillado! Si me lo has dicho tú, que se llama un carabiner. Yo no se lo digo, no se enfaden conmigo ahora y... No se enfaden conmigo, ¿verdad, Julio? ¡Ya lo sé! Julio, ¿usted se llama Julio? No. Sí. Pues Julián. Julito. Estoy asuelto ya por la edad de todo. ¿Cuántos años tiene? 93. ¿Qué quiere decir asuelto? A ver, ¿qué quiere decir? Asuelto, asuelto quiere decir que paso de todo, ya. Julito, ¿me cuenta un chiste? ¿Sí? ¿Sí? Pues eso lo voy a decir. Venga. Si me acuerdas, si me acuerdas. Aquí ganas. Y abajo ganas. Yo estoy flipando ahora mismo. Todas las mujeres de la cintura para abajo son estupendas. Atención, por favor. ¿Y de la cintura para arriba? Hay que verlo. Castillo y León pone ahí. Sí. Ahí va a salir usted. ¿Eh? Pero como ya está absuelto de todo, le da igual. Toda absuelta. Y así me la coge. Por la edad. Pero que las cámaras... Y la otra también. Tienes 60 años. De verdad. Increíble. ¿Qué crema utilizo? Trabajar. Esa es la mejor receta. Enamorarte. Hacer el amor. Claro. Y eso te mantiene joven y te da felicidad. Mariano. Y se refleja la juventud. Claro que sí, por supuesto. Mariano. ¿Qué? Que ¿sabes lo que me ha dicho su mujer? Que el secreto de la juventud es hacer mucho el amor. Sí, es cierto. 60 me parecen de ser joven todavía, pero es que no le he hecho yo 60. Tenían que haber venido otro día. Para que me hubieran visto mejor. Pero bueno, no importa. Al natural. Y encantada de hablar con ustedes. Vaya, vaya, vaya. Mira, te está sacando en televisión. No me saques. No me saques. Si no es que no, si no es esa carta. Es que cuando se habla, hay que hablar con coherencia. Ya me voy, tenéis que venir el día a la fiesta. ¿Cómo se llama su mujer? Carmen. ¿Y Carmen también le mantiene vivo como Miriam a Mariano? Yo no le hago caso de las bobás que dice Mariano. Esos son todos bobás y sandeces. Estos unos por mucho, otros por poco y otros por nada. Pero eso sí la vida. Y hay que conformarse con lo que la vida da. ¿A qué se dedica usted? Soy carpintero. ¿Y cuánto tiempo lleva dedicándose ya a esto? Vamos a ver. Yo empecé con 14 años. Y tengo 62. Y no he dejado el baile. No he dejado el baile todavía porque hasta los 65 no se puede uno jubilar. Yo pensando ya en ponerle una bachata. Pues estoy yo para bachatas. A estas alturas ya está la espalda y el cuerpo ya está muy cansado. Bueno, no son muchos años. Como decía uno, dice, son los años. Bueno, pero luego llega la mujer en casa, le cuida, le hace un buen masaje y se le pasan los males. Un masaje y luego trinqui trinqui. ¡Uy! Este está con el trinqui trinqui. Anda, vete a casa, anda. Vete a casa. ¿No sabes lo que es eso? ¿Eh? No sabes lo que quiero decir. No entiendes lo que quieras decir. No, la gente se entiende lo que quieres decir. Que se refiere a un buen vaso con cereales. Pero ¿qué sabes de cereales? Chala, chala que los mueves. Como dice el otro, que Dios te dé salud y que a mí no me la quite. ¡Adiós! Muy agradable vuestra visita. Gracias, Mariano. A seguir así. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues nada, me llamo Manuel y venimos de Bilbao. Estamos en un pueblo de Salamanca que se llama Juzgado. ¡Ah, Juzgado! De Juzgado es mi marido. Casi hay líos, no llega hasta allí. A ver, pero los de Bilbao si se empeñan, llega. Sí, los de Bilbao no hacemos donde queremos salir. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Adiós, al carnicero, al carnicero! Toma, qué bonita es. ¡Hala! ¡Ole! Pues se habría bailado, la había agarrado. Una vez ya estuve aquí bailando, no sé, fue el año pasado. Estuve bailando así con una parecida como usted. La gente se reía así. Pero se trata de reír un poco, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene usted, Manolo? Yo ya, bastante. ¿92? Sí, sí. Igual es tu mujer esta, ¿eh? Ya quería yo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Manolo! Tienen ganas de baile. ¿Usted tiene ganas de baile? Tú, tú, también. Yo es que... Que no tocan, pero si no yo te agarraría bien. ¡Manolo, Manolo! ¿Cómo están ustedes? Voy a decirte, pero un acertijo bueno. Encima de ti me subo, todita te trambaleas. Yo de ti recibo un gusto, pero tú con la leche te quedas. Mira a ver si sabes cuál es. ¡Qué pico! No pienses mal, es la higuera. Es el higo y se queda con la leche. Bueno, con el pico pica. Y con el culo aprietas. Y con lo que se acuerda, le tapa la grieta. ¡Ya me la sé, ya me la sé, me la sé! ¡Ay, sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué andan los chivatos? ¡La aguja! Así te guisó la televisión. No nos aburrimos más. Estaba en la cocina. Estaba yo en la cocina. Vino y se me escarrapuchó encima. Y yo le dije, vámonos a la cama que lo hacemos de mejor gana. También tiene sus ventajas, ¿eh? No, que tal lo haces. Estaba en la cocina. ¿El sueño? Bueno, ahora se hace hace. ¡Ah! ¡Les espero! Sí, sí, otra cosa no veré. Pero eso, desde luego... Ir al menar a vernos preguntas con el zapetero. Yo te enseño para allí todo. Mirelo. Una moza para Zaragoza. Fue preñada y vino moza. Anda. Eso es la bota del vino. La llevas llena, la bebes allí y te la trasvacía otra vez. Asterio, que no me ha contado usted qué le pasaba a la vaca. Se cayó y se quedó empotrado hacia arriba. A ver, pero ¿cómo fue? Anda, pobada. Bueno, Asterio. Venga, adiós. Si queréis, sentad. Con el gobierno y luego. Luego pasamos. Tarde, que me lo has comprobado. ¡Sú! Este se ha guardado en la última habitación. ¡Sale la escalera arriba! ¿Dónde hacen un chalet? ¡Ven pa' acá! A mí me gusta verme robar. Por fin, yo soy perrechulo también. ¿Pero para qué preguntaremos? Pili, usted sabe lo que son los gruños. ¡Papones como a puño! ¡Ay, qué graciosa! Una novia para ese, otra para este. A mí ya no me va a querer. ¿Usted también está soltero? Yo creo que anda con alguna gitana o algo de alanda. Usted sabe mucho. Lo que me dicen estos. ¿Se ha echado novio usted? El año pasado ya la tenía. ¿Y este año? ¿No ves cómo se ríe? El joven era un chulo. ¿Qué hace este? ¿Qué es lo que hace este con la colombiana? A lo que pueda. ¡Anda! A ver. Así no puede ni mea. Bueno. ¿Qué es lo que todavía? Bueno, bueno, bueno. Todavía algo, ¿verdad? ¡Vaya! ¿Qué tal la cámara? Adelante. No digas chorrando. No, Parches, que todo. Esto va a mejor. ¡Os quiero! Parches, que todo.